de la mañana de Comercio TV. Queridos amigos, martes trece abril llega la emisión de la mañana de Comercio TV a nuestra señal. Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes, bienvenidos al Comercio TV con amplia información, sobre todo del ámbito político, y tendremos también el día de hoy entrevista. Sí, hoy tendremos con importante, vamos a hablar del COVID diecinueve que está realmente muy, pero muy fuerte. Las dos cepas, la británica y la brasileña. Bueno, revisamos lo que dice el comercio, el comercio ya está en circulación, los títulos del comercio en su edición, pues dice a esta hora, las ofrece respetar la independencia judicial. En diecisiete provincias dieron el triunfo a Creo y al PSC, el presidente saluda al nuevo presidente, saludan al nuevo mandatario, el FMI compromete ayuda y riesgo está a la baja, ministrar que tienen cincuenta mil vacunas diarias, es la meta de salud, así, los títulos del diario El Comercio en su edición de este día martes trece de abril ya en el país. Vamos con la información, delegaciones de observación electoral que participaron en el balotaje resaltan el mecanismo informático aplicado por el Consejo Nacional Electoral para la promulgación de resultados. También felicitan por las medidas de bioseguridad para enfrentar la pandemia del COVID diecinueve. Aplaudiendo la gestión desarrollada por el Consejo Nacional Electoral CNN a segunda vuelta, las misiones internacionales de observación alistan maletas para dejar el país. Pero antes cada una entrega un informe preliminar. Centran su atención en el mecanismo aplicado para la promulgación de resultados en poco tiempo. Y que tan temprano se ingresaran las actas y tan temprano supieran los resultados. Me llamó la atención de estar en muchos procesos electorales, no recuerdo uno que efectivamente a las diez de la noche se supiera, digamos, ya la gran mayoría de los ingresados. El no hacer conteo rápido, el divulgar los resultados inmediatamente iban llegando, fue el punto más importante en criterio de nuestra misión de este proceso electoral. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia en representación de IDEA, conformado por ex jefes de Estado y de gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, dio a entender que aquí no había cabida para un fraude electoral, como se pretendía hacer creer a la población. De acuerdo a una publicación del diario Página 12 de Argentina. Y creo que ha quedado muy claro en nuestro informe, Héctor, el reconocimiento al Consejo Nacional Electoral, a su presidenta, a sus señores magistrados, de un proceso claro, limpio, transparente, que hoy, creo yo, se convierte en un ejemplo para el continente. Por otro lado, se resaltó las medidas de bioseguridad aplicadas por las autoridades electorales para enfrentar el COVID-19. Que no solo no tenía que mejorarse, sino que se perfeccionó frente a lo que fue un excelente protocolo el 7 de febrero. Valoramos en alto la participación ciudadana. Ciudadanas y ciudadanos de más de 65 años, que pese a sus delicadas condiciones, algunos con ayuda asistida, decidieron ir por un compromiso cívico a ejercer su derecho ciudadano. Diana Tamahín, presidenta del CNE, en nombre de la entidad que preside, extendió el agradecimiento. Podemos demostrar que juntos, superando las diferencias, se pueden llegar a cumplir grandes sueños y objetivos. Más tarde, por separado, la Organización de Estados Americanos, OEA, hizo pública sus conclusiones, demandando modernización. Particularmente todo el equipo tecnológico del Consejo Nacional Electoral. Creemos que ese es un asunto que es muy relevante que se atienda. Informó Héctor Romero. El equipo informático con el que trabajó el Consejo Nacional Electoral para la promulgación de resultados debería cumplido su vida útil. Sin embargo, la presidenta Diana Tamahín resaltó que lograron entregar a tiempo los resultados del balotaje. Se podría decir que era el as que tenía el Consejo Nacional Electoral CNE bajo la manga. Esto a pesar que en la primera vuelta no le dio los resultados esperados, pero en el balotaje sí. Diciéndole al país que el resultado de la pulcritud, la limpieza y la rapidez del proceso electoral y entregar los resultados al país fue un esfuerzo conjunto porque siempre había ese fantasma de que el fraude y que el sistema informático estaba manipulado. Con orgullo comentan que el software fue diseñado por técnicos de la entidad, a pesar de las limitaciones con que cuentan. Lo que es verdad es que tenemos que preocuparnos nosotros de todo lo que es el equipamiento informático de la institución, que por temas presupuestarios hemos tenido que trabajar con equipos que prácticamente habían alcanzado su vida útil y que en un momento dado no pueden ya, de aquí a un próximo proceso, sostenerse. A través de cuatro canales informativos, CNE, APP, página web, streaming y consulta de actas en teléfonos inteligentes para que la ciudadanía tenga acceso directo a la difusión oficial de resultados, lograron disipar el fantasma del fraude. No nos creían, ahora solamente miren los resultados que le hemos dado al país. Sin embargo, existen sentimientos encontrados por un lado satisfacción y alegría, por el deber cumplido y por otro tristeza por el fallecimiento por COVID de uno de los técnicos, quien fue el creador de la aplicación, informó Héctor Romero. Nervoto Anulo alcanzó un récord histórico en estas elecciones, ubicándose en el 16.33%, mientras que el ausentismo debido a la situación sanitaria alcanzó un 20.89% del doctorado. Expertos analizan las implicaciones de estas cifras para el nuevo gobernante del Ecuador. En las elecciones del 11 de abril se registró una cifra histórica de votos nulos y también de ausentismo en las urnas. Expertos coincideran que esto se debe a la compleja realidad sanitaria y política a la que se enfrenta el Ecuador. En vista de que ninguno de los dos candidatos nos representa, anulamos el voto. El ausentismo en este balotaje se ubicó en un 20.89% y la causa más visible está relacionada con el elevado número de contagios y muertes por COVID-19. Hay mucha gente que estuvo en sala de emergencia, hospitalizados, en terapia intensiva, otros que estuvieron contagiados, otros que esperaban los resultados de sus exámenes y sencillamente un grupo mayoritario que no quiso acercarse a sufragar y que prefiere pagar la multa para no exponerse. El voto nulo, en cambio, tiene una lectura un poco más compleja. Algunos sectores sociales consideran que refleja el sentir de una gran parte de la ciudadanía que no se sintió identificada con ninguno de los dos candidatos y que manifestó su voluntad por el proyecto político de Yacu Pérez. Por ello, las provincias donde el candidato de Pachacútic triunfó son aquellas donde prevaleció su llamado al voto nulo ideológico. En Azuay, es decir, decían, bueno, hoy la primera opción no pudimos llegar, no gana el Azuay, pero la segunda bien posicionada es la tendencia esa del nulo, ¿no? Votos de Yacu Pérez. Sin embargo, según indica el sociólogo Patricio Pilca, este fenómeno no puede generalizarse porque la inconformidad política no es exclusiva de los militantes de Pachacútic. El voto nulo se relaciona con Yacu Pérez, pero yo creo que incluso supera a Yacu Pérez, ¿no? Creo que es un problema de la institucionalidad política en su conjunto ecuatoriana, que no se siente ya representado ahí. Ambos analistas coinciden en que el voto nulo es una manifestación política que demuestra inconformidad con el sistema y también el deseo de ser incluidos en un proyecto país que contemple sus necesidades e intereses. En Quito informó Álvaro Terán. Y tras los resultados de elecciones presidenciales, bloques legislativos llaman a la construcción de una agenda nacional, abren posibilidad al diálogo entre diferentes organizaciones políticas en la asamblea para mejorar la gobernabilidad. Tras alcanzar Guillermo Lazo la presidencia de la república, se generan nuevas posturas en la futura asamblea nacional. La alianza Pachacútic e izquierda democrática con 45 curules es la segunda fuerza política en el legislativo. Sus asambleístas electos abren posibilidades de diálogo. Tenemos que hacer este llamado a la reconciliación nacional. Es indispensable. No podemos continuar con esta confrontación y esta polarización. Y al ingreso al interno de la asamblea también podría darse esa polarización. Y creo que eso lo único que haría es desgastar el trabajo legislativo. Y peor aún, que se llegue a una pugna de poderes. Todos somos parte de la asamblea nacional. Me parece muy necesario ponernos de acuerdo entre todos armar una agenda legislativa nacional recogiendo las propuestas de las distintas bancadas. La alianza creó el Partido Social Cristiano que constituye la tercera fuerza política con 31 asambleístas electos también coincide con el propósito de trabajar en la planificación de una agenda. Que sirva a la gente una agenda que realmente conecte con la necesidad del pueblo y entendemos cuál es esa agenda en materia de salud y educación. Que debemos enfocarnos en el tema reactivación económica, generación de empleo, eliminación de tributos que a veces retrasan o complican ese crecimiento económico. Esto mientras la primera fuerza política, Unión por la Esperanza, con 48 curules, marca límites. Nosotros no vamos a permitir bajo ningún concepto la privatización de la salud, la privatización de las áreas estratégicas. Algo que coincide la izquierda democrática y Pachacútic. Para la nueva asamblea existen 13 legisladores de partidos y movimientos independientes. Aún se desconoce a qué fuerza política respaldará cada uno de ellos. Informó Valeria Navarro. Y que Guillermo Lazo haya ganado en gran parte de las tierras centros resultado de un trabajo realizado desde las elecciones del 2017. Así lo sostiene el politólogo Francisco Montaguano. Por su parte, otro experto cree que el discurso del correísmo ya no convence a la población. De lado, habría quedado la opción de los electores de votar por un candidato que sea de la región donde habita. Es así que hoy, en la sierra ya es común ver respaldar a un costeño o viceversa. En el caso de Guillermo Lazo, la sierra central se ha convertido de a poco en su fortaleza, comenta el politólogo Francisco Montaguano. El voto del sector indígena es clave y hay que mencionar que este voto en estas provincias y sobre todo en Sierra Centro ya se viene desde 2017. Si revisamos las cifras de 2017, Guillermo Lazo ya tiene una votación específica en estas provincias y yo añadiría que, por ejemplo, en Tunguragua tenemos una cifra sorpresiva de 75% Guillermo Lazo a 25% Andrés Arauz. Su colega Mateo Lecuán tiene la certeza que la imagen que presentaron los candidatos fue decisivo. El anticorreísmo y el miedo que genera el correísmo funcionó en esta segunda vuelta. Aparentemente, Andrés Arauz descuidó un sector que a gritos estaría demandando atención. No supo atraer una votación que hubiera podido ser para como estoy pensando en una votación más de por ejemplo más ecologista, feminista de organizaciones sociales. Aquí se atreven a dar sugerencias al presidente electo. Lo que necesita Guillermo Lazo indudablemente es establecer canales de comunicación, diálogo, llegar a acuerdos porque se juega la gobernabilidad. Usted sabe que tenemos una mayoría en el legislativo de UNES y además Pachacútic. Informó Héctor Romero. Docentes y personas con enfermedades catastróficas y graves, personas con discapacidad odontólogos y barrio funcionarios y sectores estratégicos serán vacunados contra el COVID-19. Estas y otras informaciones le contamos al retornar. Bienvenidos. Vamos a contarles ahora que docentes, personas con enfermedades catastróficas y graves, personas con discapacidad, odontólogos y varios funcionarios de sectores estratégicos serán vacunados contra el COVID-19. Según el proceso, pues, el Ministerio de Salud arrancará este próximo 19 de abril. Hasta el momento, 274 mil personas en el país han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y cerca de 383 mil ciudadanos la segunda dosis. Mañana ya ingresaría la planificación establecida por parte del Ministerio de Salud Pública con 78 puntos llegando a 50 mil por día que es establecido a partir del 19 de abril. El nuevo ministro de Salud, Camilo Salinas, señaló que una de las metas es inmunizar a un millón trescientos mil adultos mayores, garantizando que la marca aplicada sea la establecida por la Organización Mundial de la Salud para evitar efectos adversos. Pfizer se ha negociado seis millones para el Ecuador. Se garantiza la primera y segunda dosis para nuestros adultos mayores. En tanto, continúan las jornadas de vacunación. Uno de los puntos es del Hospital del Adulto Mayor en Quito. Quienes acudieron a colocarse la segunda dosis tenían una alegría que contagiaba. Muchos resaltaron que no tuvieron efectos secundarios cuando recibieron la primera dosis de la vacuna. No, no, nada, no sentí nada. Tranquilo. Sí me ayudaron porque ella es inquieta, tiene ansálmica, entonces no puede estar quieta. Si ahorita mismo me está haciendo ya sudar, pepas. El próximo grupo que se considerará para la inmunización serán docentes, personas con enfermedades catastróficas y personal de salud como odontólogos. El proceso podría arrancar este 19 de abril. Y necesitamos no solamente a los odontólogos, a todos los profesionales, tanto público y privado, porque este es un grupo de primera línea que puede ser un vaca para el futuro en la parte privada si tenemos alguna emergencia. Información proporcionada por el Ministerio de Salud establece que las negociaciones para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19 lograrían que lleguen al país hasta diciembre de este año 20 millones de dosis, las cuales serán pagadas a través de líneas de crédito conforme arriben al país, garantizando así que el próximo gobierno pueda continuar con el proceso de inmunización. Informó Sofía Vintimilla. Y este martes Guayaquil arrancará con el plan de vacunación con 1.300 dosis de la farmacéutica china Sinovac, esto como parte del convenio entre el Ministerio de Salud y el municipio de la ciudad. La inmunización empezará con adultos mayores y personas con discapacidad. Se activarán inicialmente y de manera paulatina cuatro recintos de vacunación contra el COVID-19 y este martes inicia la inoculación en dos puntos habilitados por el municipio de Guayaquil, en el Instituto Técnico Bolivariano y el Hospital de Solca, por lo que se ultimaron los detalles para que todo esté listo en la atención a los ciudadanos. Gobierno da vacunas, gobierno da listado, municipio de Guayaquil pone toda la logística, ¿cuál es el número que nos ha dicho el gobierno que nos va a dar de vacunas para mañana? 1.300, todas las inscripciones se hacen en la página del gobierno. El municipio ha habilitado una sala de espera, área de pre vacunación, vacunación y post vacunación. Pre vacunación, se toman los signos vitales, se ha corroborado que la persona tenga el turno, vacunación, como su nombre lo indica, pues la inoculación y cierta digitación de datos y la post vacunación que demora 20 a 30 minutos es para observar si no existe algún efecto adverso. Tenemos 80 agentes participando en esta maniobra, nosotros vamos a permanecer en el local brindando la seguridad y también actuando como protocolo. Se inmunizará con la vacuna China Sinovac. Primero los ancianos y las personas con discapacidad, mañana estaremos ahí pero el día miércoles adicionalmente vendrá el presidente de la república y vendrá también el ministro de salud. La ATM anunció el cierre de calles aledañas a estos puntos para precautelar la seguridad vial de los asistentes al proceso de vacunación. Solamente este acceso de aquí de la plaza allí hacia el fondo y la calle esta calle tercera que se llama pasada tercera para parqueos de las personas que vienen a vacunarse. ¿Y en Solca? En Solca va a ser igual, en Solca está el carril derecho que está junto desde la Nicarcio Safadi hasta el ingreso a Solca, ese carril está totalmente cerrado y nosotros ahí está el personal ya destinado y dándole información a las personas que quieran circular qué vías deben de tomar. Informó Roselena Vasconés. Y Ecuador reporta el primer caso de la variante brasileña P1 se trataría de un hombre que se contagió en Zamora pero está en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Loja. Epidemiólogos explican que se trata de una cepa altamente contagiosa. Las cepas del coronavirus se siguen expandiendo. El Ministerio de Salud Pública reportó cinco casos de COVID-19 en Loja. Cuatro de ellos corresponden a la cepa de Reino Unido presente en el país desde principios de este año. Y uno tiene la variante de Brasil P1 que es el código científico. Así es. Tras el anuncio la información fue corroborada por el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco que según indica a través de este documento se trata de un paciente infectado en Llanzaza Zamora Chinchipe. Ya están activos el cerco epidemiológico está en búsqueda activa de casos el paciente está con delicados en cuidado intensivo en el hospital de Loja el seguro social estamos investigando el recorrido y dónde ha sido el ingreso. Daniel Simancas médico epidemiólogo e investigador de la UTE explica los riesgos de esta variante. Con esta variante tiene una carga viral hasta 10 veces mayor lo que refuerza a la teoría de que incrementa la transmisibilidad que incrementa la capacidad de contagiar. Dicha cepa está considerada como una de las más peligrosas pues tiene una transmisión aumentada porque escapa a la inmunidad parcial que hay en la población. Es mucho más contagiosa en general un 25 o 60% y está afectando a grupos de menor edad. Afirma que las autoridades deben tomar medidas urgentes como detectar quienes hayan mantenido contacto con el enfermo y reducir así el riesgo de contagios con dicha variante. Caso contrario señala que es lo que puede pasar. Y se incrementa la sobrecarga sobre el sistema sanitario y se incrementará las muertes y el exceso de muertes por encima del promedio. Brasil, por ejemplo, epicentro de la pandemia en el mundo y cuya cepa P1 ya es comunitaria registra más de 3.000 muertes al día. Ecuador atraviesa sin embargo un proceso de vacunación. Las vacunas que tenemos actúan seguras en las variantes que tenemos en este momento aquí en el Ecuador. El ministro Salinas aseguró que se darán más detalles de la nueva variante en las próximas horas. Informo Marilyn Jaramillo. Y sin duda este es uno de los temas que más interesa a la ciudadanía. Por ello hemos invitado a esta hora al doctor Daniel Simancas. Doctor Simancas, buenos días. Desde la matriz de Televisentro le saluda Roberto Alvarez Vandenberg. El doctor Simancas es epidemiólogo de la UTE y aparte director del Centro de Investigación en Salud Pública. Un buen día para usted. Buen día, Roberto. A Televisentro muchas gracias por la invitación. Doctor Simancas, la situación de la pandemia en Ecuador de Acordos de Información ¿Cuál es? La situación es crítica. Estamos en franco crecimiento sostenido de casos. Es un pico muy importante fruto de la relajación desde Carnaval y luego pues la campaña política y la las más de cinco mil aglomeraciones que se han reportado con las nuevas variantes que se están volviendo prevalentes la británica y ahora pues que ha iniciado el contagio con la variante brasilera. Entre ello no hemos hecho mucho, no hemos aprendido, estamos andando a ciegas con el virus, con una vacunación a cuenta gotas que nos dice, nos pronostica que se vendrán semanas difíciles. A ver, doctor Simancas, ahondemos un poquito en los temas. Justamente es el mundo entero el que enciende las alarmas nuevamente. A un año de la pandemia aún no se logra superar por más vacunas que pues ahora se están distribuyendo en el mundo entero. ¿Qué diferencias se tiene con estas dos variantes que son las que más preocupan, la brasilera y también la inglesa? Bueno, han mejorado su capacidad de contagiar, la variante británica ha arrasado el mundo, es ya el 90% de los contagios en el Reino Unido en Europa son por esta variante al igual que en Estados Unidos, es decir, van, estas variantes, estas mutaciones van compitiendo entre ellas para hacerse más prevalentes, más en número, contagiar a más personas. En este caso primero fue la de Wuhan, luego la británica y ahora estamos ante un peligro de la variante brasilera. ¿Qué pasa con esta variante? es que han mutado en su proteína S, esta es proteína, es la proteína que se clava a las células, se hace más contagiosa y a decir de algunos reportes están siendo más letales y afectando a grupos de menor edad y han saltado las alertas en el mundo porque se creía que inicialmente afectaba solo adultos mayores y ahora las nuevas evidencias nos reportan que se están contagiando grupos que antes no eran vulnerables, es decir, jóvenes y adultos jóvenes y en este caso pues hay que encender las alarmas también porque es una población que se está volviendo vulnerable. A ver, doctor Simancas, hablando de la vulnerabilidad que se tiene y la sintomatología también, ha variado los síntomas, ataca de otra manera, ya no es la misma que teníamos hace un año, ¿qué riesgos y qué mortandad tienen estas nuevas variantes? Bueno, en el caso de todo lo malo, lo positivo es que la forma de contrarrestar a estas variantes es la misma, es decir, son síntomas respiratorios en su mayoría, hay que entender que el COVID no tiene una presentación única, tiene más de 200 presentaciones diferentes con diferentes síntomas y lo único que nos relaciona para saber si uno se contagió o no es la exposición que ha tenido. Si usted ha estado sin mascarilla, cualquier síntoma que presente, principalmente respiratorio y así no presente síntomas, usted debería quedarse en casa y usar mascarilla ante el contacto con un positivo. ¿Qué pasa con estas variantes? Estas variantes agravan más, a decir, de algunos reportes al paciente. Antes, por ejemplo, usted tenía un resfriado común, un joven se contagiaba y dice, estoy bien, con unos analgésicos, estoy pasando bien, ahora este paciente requiere oxígeno y a pesar de que tiene 30, 40 años, antes de eso era improbable. Los que ingresaban a las salas de cuidado intensivo eran más de 65 años. En los reportes, por ejemplo, del Ecuador, el 90% de las muertes son en mayores de 55 años. y ahora pues están dando muertes en jóvenes. Eso es llamativo y a decir ya de unos reportes que han salido en estos días, es muy probable que estas cepas estén encontrando el mecanismo para contagiar y agravar más a pacientes de menor edad. Por estas mutaciones se ajusta la capacidad que tiene el virus y empiezan a afectar a poblaciones de otro estrato social. Además, que estas poblaciones son las que están saliendo, son las que se han relajado y ya dejamos de salir a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a fiestas. No tenemos control sobre eso y lamentablemente estos jóvenes se están contagiando. En Brasil, por ejemplo, esta cepa de la cepa brasilera de origen en Manaos aumentó las muertes de mil a tres mil muertes diarias, que es lo que está viviendo Brasil, con el 90% de prevalencia de esta variante. Han saltado las alarmas en todo el mundo hasta el punto en que Francia, por ejemplo, está tratando el tema de evitar los viajes de estos países que, bueno, son estrategias que no han resultado ser tan eficientes, pero sí un aislamiento de los pasajeros que provienen de estos países donde está ya alta la prevalencia. Por ejemplo, Colombia, Brasil, Suecia han tenido ya muchos reportes de contagios con estas variantes, a no decir de Reino Unido que ha detectado tan solo seis o ocho casos. Es importante contrarrestar estas variantes porque nos pueden empeorar la situación epidemiológica. Ahora, doctor Simancas, viendo este panorama de esta constante mutación que tiene el virus desde su origen justamente a estos días, las vacunas que se están implementando en el mundo entero están dando el resultado del caso porque estamos viendo que por más de vacunación masiva que se tiene, la población se sigue infectando. ¿No será que la vacuna también necesita ir adecuándose a la rapidez que el virus va mutando? Sí, bueno, dos cosas ahí. La primera, hay que señalar a la población que la vacuna no evita la infección, la vacuna evita la enfermedad sintomática, la enfermedad grave y la muerte. Usted así se vacune, tiene que seguirse cuidando porque se puede contagiar. ¿Qué pasó con el presidente de Argentina? Es un ejemplo que saltó al mundo. Él se vacunó y se infectó después de tres meses, pero la infección que él está llevando y ya terminando pues es una infección leve. Entonces, los productores de la vacuna más bien han sacado este caso diciendo que la vacuna ha salvado la vida del presidente Fernández porque ha cursado una enfermedad leve. Si nosotros nos ponemos a analizar y si se vacuna todo el mundo, el siguiente paso es que ni siquiera tengamos que hacer pruebas porque si es que nos contagiásemos sería un resfriado común. Todos tendríamos un resfriado común como los que tenemos cuatro o cinco veces al año si llegamos a vacunar. La buena noticia es que hasta el momento por eso es que hay que vacunar rápido y masivamente hasta el momento las vacunas han dado resultados y protegen contra las tres variantes que están en el país. La China, la inglesa y ahora la brasilera. Hay algunos problemas con la sudafricana. Esperemos que no ingrese al país esta variante sudafricana, pero hay que hacer algo. Hay que aumentar el sistema de detección de estas variantes hacen al azar este caso del contagio de la persona de Zamora que está en Loja es un hallazgo al azar. Es decir, no es el primer caso, es el primer caso documentado porque las pruebas PCR no detectan las variantes. No es que usted se va al laboratorio y mañana le dicen usted se ha contagiado con la británica. Tiene que ir a una universidad a analizar los genes del virus y ahí saca los reportes. Entonces, es un resultado al azar. Muy probablemente haya varios casos de estos y por eso es que hay que encender las alarmas para que esta no se transforme en una variante prevalente en el país ya que ha causado varios estragos en Brasil. Doctor Simancas, de acuerdo al informe del Ministerio de Estado Público, hay 331.338 casos confirmados de COVID-19 y de ellos 16.900 han fallecido. Estos datos son reales a la estadística que tiene el Ecuador? No, esa es la punta del iceberg. Tenemos una positividad del 40%, es decir, de cada 100 pruebas 40 salen positivos, eso nos indica que las pruebas se están haciendo solo en pacientes graves, no se hace nada por aquellos asintomáticos, es decir, personas que están caminando sin síntomas que tendrían que ser rastreadas, que tendrían que ser monitoreadas porque el 60% de los contagios son de personas que ni siquiera saben que están infectadas. Entonces, vemos solo la punta del iceberg y tampoco podemos clasificar a nuestros muertos, tan solo uno de cada tres muertos en exceso en el país son clasificados. En estos momentos entre tres y cuatro personas están muriendo cada hora y el sistema no tiene la capacidad de clasificar a nuestros muertos y por eso el registro civil da cifras que no concuerdan con las del COE, es decir, da aproximadamente 55 mil muertos en lo que va de la pandemia y en este año alrededor de 8 o 10 mil muertes en lo que va de este primer trimestre del 2021. Tenemos rebeldía ciudadana, tenemos una manera muy fácil ahora de la ciudadanía de mirar esta pandemia que ha producido que los casos se vayan multiplicando. ¿Qué hacer? Las autoridades ¿Qué deberían tomar? ¿Cuáles serían las medidas de acuerdo a usted y su expertiz, doctor? Tenemos que hacer un compromiso familiar, un compromiso individual, hay que informar a la población, hay que concientizar y desgraciadamente informar que si no se toman decisiones, que si siguen las aglomeraciones, que si los jóvenes se siguen reuniendo, que si seguimos haciendo bautizos, matrimonios, clandestinos, desgraciadamente tendremos que confinar y este confinamiento tiene que ser estricto y alrededor de unas dos o tres semanas. Eso es lamentable para el país porque afecta a la economía, afecta a la salud mental, pero si la población no ha entendido y tampoco las autoridades porque esto es una responsabilidad compartida, no hay acceso a pruebas de bajo costo, a pruebas gratuitas, no hay medicinas, no hay camas para hospitalizar, en estos momentos el comportamiento de las personas deja mucho que desear, hay que hacer un compromiso, hay que alertar a las autoridades si escuchamos una fiesta, si vemos aglomeraciones, este es un momento crítico para el país y tenemos que todos poner de parte, ir a vacunarnos también, exigir las vacunas de nuestros adultos mayores que son vulnerables y probablemente estemos así un par de meses. Ahora, la Organización Mundial de la Salud ha visto esta variante y las variantes que hemos estado hablando con la movilidad que también tiene que ver con los adultos jóvenes, los adultos que económicamente están activos y que han recomendado que si bien en la primera parte hablaban de que hay que vacunar a los adultos mayores que tenían, de acuerdo a la primera variante, tenían la mayor posibilidad de contagio, esta vez son las masas jóvenes, los económicamente activos, los que están llevando el virus a sus diferentes sitios, a sus hogares, a sus oficinas, a sus sitios donde se encuentran. ¿Usted qué recomendaría para el Ecuador en la vacunación? Porque estamos comenzando la vacunación, apenas tenemos muy pocos vacunados, sería cambiar la metodología, ¿qué opina usted? Bueno, una priorización que es el CDC de Atlanta es que las personas que no puedan mantener la distancia física, las que estén expuestas, habría que modificar el tema de la vacunación y comprar más vacuna, porque esos 20 millones si llegan hasta finales de año no nos servirían porque ya habría otras variantes que escapan. Entonces, el siguiente gobierno o la transición o lo que queda del gobierno tienen que negociar, por ejemplo, que llegue la vacuna rusa, unos 4 o 5 millones se puede inmunizar a las personas económicamente activas que salen de sus casas, que no pueden mantener distancia porque estamos recibiendo pacientes de menor edad y estos se están transformando al no poder mantener distancia al agravar a estos grupos vulnerables se tendría que hacer un cambio en la priorización de las vacunas y vacunar a aquellas personas que no pueden mantener teletrabajo, que no pueden mantener distancia y que desgraciadamente se están infectando y muriendo en este momento. ¿Qué escenario le espera el Ecuador si no se toman las medidas, doctor Simancas? Si no se toman las medidas, Ecuador puede ser el centro de las mutaciones a nivel mundial. Estamos al último en detección de casos en clasificación de muertos, en exceso de muertos y desgraciadamente la vacunación no alcanzamos ni el 2% de la población. Cuando otros países están llegando al 30, 40, Inglaterra hoy alcanza inmunidad de rebaño, Inglaterra, otros países han dicho para mayo, otros para junio, nosotros tendríamos que vacunar a una velocidad de 3 millones de personas vacunadas al mes. Eso es muchísimo. No vemos colaboración con todos los cohes, no vemos colaboración con las universidades. Se debe hacer un pacto nacional para la vacunación masiva. Si no, estaremos lamentando nuevamente que nuestros vacunados, que el esfuerzo que han hecho, el poco o mucho esfuerzo que se ha hecho por vacunar a nuestra gente quede anulado porque nuevas variantes pueden aparecer y escapar de la vacunación y regresamos a cero en un plan de vacunación que pues es entre comillas que nunca hemos visto un plan serio, ajustado con las priorizaciones claras y por eso hemos tenido los problemas que todos conocemos. José, el ofrecimiento de campaña del actual presidente electo Guillermo Lazo viene con urgencia. Él ha indicado que en sus primeros 100 días va a vacunar a 9 millones de ecuatorianos. Si esto se hace realidad de este ofrecimiento ¿nosotros estaríamos en mejor situación? Estaríamos en mejor situación pero entendiendo que no es la única estrategia la vacunación ya hemos visto otros países es una de las estrategias pero hay que implementar sistemas de rastreo de sospechosos hay que hacer aislamiento de enfermos en etapas tempranas hay que hacer control de brotes no hacemos control de brotes no tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica activa no activamos a nuestros líderes comunitarios no activamos a nuestras parroquias para saber quién está contagiado quién tiene que aislarse quién está infectado a quién hay que cuidarle no discriminarle sino cuidarle ir a dejarle comida para que no salga de casa para que no infecte al resto ha habido un poco también de falta de solidaridad pero por sobre todo de parte de liderazgo falta de liderazgo falta de acciones conjuntas para combatir esta pandemia en definitiva la vacunación es una de las estrategias es la luz al final de un túnel largo pero para poder caminar por él hay que llenarnos de estrategias de prevención que a un año y más de la pandemia no hemos aprendido todavía a manejar doctor Simancas gracias por ilustrarnos darnos la realidad y el panorama en el cual se está viviendo a esta hora en nuestro Ecuador bandera roja es la que tenemos en estos momentos doctor Simancas un buen día gracias por estar acá en esta mañana aquí en Televisentro Roberto a todos un abrazo muchas gracias gracias al doctor Daniel Simancas nos acompañó claro el panorama a cuidarnos tiempo una pausa ya venimos gracias por acompañarnos el presidente electo Guillermo Lazo anunció la eliminación de la senacid para garantizar el libre acceso a la educación pública gratuita y para ello se requiere una reforma a la ley orgánica de educación superior el asambleísta Jimmy Candel precisa que en las reformas a la ley de educación intercultural no se eliminó el examen ser bachiller fue un compromiso de campaña para conquistar el voto adolescente cerraremos la senacida amigo vamos a respetar el derecho que tiene un joven ecuatoriano de estudiar en la universidad lo que él quiera no lo que le diga el gobierno sin embargo necesita una reforma legal a la ley orgánica de educación superior la semana pasada el ejecutivo dispuso la promulgación de la nueva ley orgánica de educación intercultural el presidente de la comisión legislativa Jimmy Candel aclara dicen que esta ley elimina el examen ser bachiller cuando en un momento topamos eso yo los invito a revisar la ley ni una parte dice eso lo que decimos nosotros que la única entidad responsable de hacer una evaluación un examen de acceso a la educación superior es el senesín por su parte el ex ministro de educación y ex rector de la universidad guayaquil afirma que el organismo fue instrumentalizado y existen determinadas facultades que si son necesarias como los registros de los títulos de tercer o cuarto nivel los títulos profesionales pero en sí la función en la época del presidente correa era más bien perseguidora política para aglutinar bajo un solo esquema de ideológico a las universidades públicas sobre todo otros académicos consideran que igual se debería establecer un mecanismo alternativo en función de las aptitudes una revisión para saber qué funciones son las que van a ser distribuidas entre los otros organismos que van a quedar y cuáles van a ser tomadas desde el gobierno central en todo caso considero que muchos mejores réditos está con un sistema óptimo más reducido más eficiente y eso es lo que esperamos que se dé en el gobierno de Guillermo Lazo una más de las prioridades que según el gobierno de la alianza Creo Partido Social Cristiano estarán en el despacho presidencial a partir del 24 de mayo informó Jorge Escobar y el presidente electo del Ecuador Guillermo Lazo ratifica su lucha contra la corrupción la eliminación del consejo de participación ciudadana y la Cenecit este y otros temas lo abordaron en una primera rueda de prensa desde la ciudad de Quito el mensaje de Guillermo Lazo presidente electo del Ecuador fue de unidad y encuentro aseguró que se luchará contra la corrupción y pondrá de ejemplo desde su propio gobierno vamos a trabajar para que el dinero para vida se devuelva a las arcas fiscales indicó que así como se combatirá la corrupción también se tomará medidas a quienes no pagan impuestos no puede alguien decir yo soy un empresario y cuando voy a la página del SRI llevan 10 años sin pagar un centavo de impuestos no entiendo quien se llama empresario y no contribuye a las arcas fiscales Lazo dice que no llega Carondelet con ninguna lista para perseguir a nadie sin embargo en temas de justicia ella deberá hacer su trabajo sin injerencia una cosa es que la justicia actúe de manera independiente del gobierno que la fiscalía actúe que el gobierno colabore con la información que a uno le solicite y otra cosa es muy distinta que el gobierno pretenda meter la mano en la justicia para perseguir a nadie eso se ha terminado en el Ecuador en medio de su intervención además nombró a dos de sus colaboradores que mantendrá dentro del gabinete presidencial Iván Correa Calderón y Juan Carlos Golguín son las dos personas a las que les he encargado llevar a cabo el proceso de transición por ahora esos dos nombres para el mandatario electo es fundamental cumplir con su promesa de campaña en torno a la vacunación de nueve millones de ecuatorianos en sus primeros cien días de gobierno estas son las gestiones que se estaría llevando adelante mientras esto sucede personalmente el día viernes estuve una reunión con las agencias de las naciones unidas aquí en Ecuador en Quito y me he encontrado con gratas sorpresas de que ellos también tienen propuestas de asesoría de Ecuador para el proceso de vacunación y el día de ayer en la noche he hecho contacto con el exterior para armar una agenda de una visita personal a los laboratorios que fabrican vacunas entre otros temas precisó que tanto el consejo de participación ciudadana y control social así como las Cenecit serán eliminados por medio de las acciones pertinentes mi compromiso será un llamado a una consulta popular para eliminar el consejo de participación un proyecto de reforma a la ley de educación superior y tenerlo por seguro que vamos a eliminar la Cenecit otro de los cuerpos legales que buscará suprimir desde su gestión es la ley de comunicación la cual manifestó será reemplazada rescatando los puntos favorables que la normativa mantiene informó Javier Rosero y este lunes la agenda del presidente de la república electo Guillermo Lazo fue privada Lazo agudió con familiares a colocar una ofrenda floral en la tumba de sus progenitores fue lo primero que prometió en su discurso al conocer los resultados oficiales que lo ponían como ganador de la segunda vuelta electoral mi primera actividad mañana será ir con María de Lourdes mis hijos a depositar una ofrenda floral en su tumba y así ocurrió lo hizo luego de conocer que en pocos días será posesionado como presidente de la república y agradeció a su padre Enrique Lazo Alvarado y a su madre Nora Mendoza quienes descansan en paz y los visitó en el Camposanto donde reposan sus restos fue un acto muy reservado en el que subieron solo familiares al futuro primer mandatario momentos de agradecimiento a sus progenitores Guillermo Lazo si mantuvo su agenda privada la mañana de ese lunes en Guayaquil para luego dirigirse a la capital a otros eventos ya públicos como conversatorios con jóvenes y empresarios y también con entrevistas en diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros informó Charlie Pisa El contralor subrogante Pablo Sely y otras cinco personas fueron detenidas esta madrugada en los allanamientos ejecutados por la Fiscalía General del Estado que llevó a cabo en varias investigaciones por presunta delincuencia organizada en Petroecuador Contraloría y también la Secretaría de la Presidencia Revisemos los detalles Esta madrugada la Fiscalía General del Estado ejecutó 25 allanamientos en las ciudades de Quito y Guayaquil en el marco de una investigación abierta en junio de 2019 por presunta delincuencia organizada relacionada con actos de corrupción en instituciones como Petroecuador Contraloría y la Secretaría de la Presidencia Durante los operativos ejecutaron varias órdenes de detención entre ellas las del Contralor subrogante Pablo Sely Además se allanaron las oficinas de Esteban C hermano del Contralor y de Natalia C asesora del exgerente de Petroecuador Durante estos operativos se incautaron computadores celulares documentos y 32.580 dólares en efectivo La Fiscalía también ejecutó la orden de detención contra el exsecretario general de la Presidencia José Augusto Briones En este caso también se aprendió a Luis Adolfo B hermano del funcionario y Andrés LC quienes fueron detenidos en los allanamientos realizados a dos viviendas en Puerto Azul y en unas oficinas localizadas en San Borondón A todos ellos se los investiga por presunta delincuencia organizada La Fiscal General de la Nación lideró los allanamientos donde se levantaron varios indicios que serán analizados durante los procesos legales El presidente de la República Lenín Moreno a través de su cuenta de Twitter señaló que tuvo conocimiento de los operativos realizados esta madrugada por Fiscalía e indicó que como ha sido su costumbre respetará la independencia de funciones y el proceso jurídico en curso En Quito informó Álvaro Terán El manejo irregular de cadáveres durante la emergencia sanitaria en el hospital Guasmo Sur y la vacunación preferencial son los temas que se trataron en el tratamiento de juicio político contra el ministro de salud Juan Carlos Ceballos Este es el testimonio de Greta Encalada hermana de una señora de 45 años de edad que falleció a inicios de la pandemia a causas del COVID-19 en Guayaquil A un año de este trágico hecho Greta reclama justicia pues del cadáver de su hermana permaneció algunos días en casa y luego se lo llevaron al hospital del Guasmo Sur Desde entonces no se sabe qué pasó con sus restos La versión de Greta fue expuesta en la comisión de fiscalización de la asamblea nacional en donde se procesa el juicio político contra el ex ministro de salud Juan Carlos Ceballos al cual se lo responsabiliza por el supuesto incumplimiento de funciones durante la emergencia sanitaria El comité por la defensa de los derechos humanos expuso su investigación sobre los cuerpos extraviados en el periodo de marzo abril del año 2020 En el hospital general del Guasmo Sur del Ministerio de Salud Pública nosotros identificamos que es el eje telúrico de este fenómeno que tiene hasta ahora a cientos de familias buscando a sus parientes fallecidos En esta casa de salud se señalan actos de corrupción debido a una presunta red de personas que se dedicaba a solicitar dinero para encontrar cuerpos en contenedores Y sin embargo por pago civiles ingresaron a estos contenedores ¿De quién es la responsabilidad? ¿Acaso de los civiles que pagaron o de las autoridades que estaban a cargo de todo ese complejo de sistema de salud público Por otro lado la comisión hizo un llamado de atención al expresidente Osvaldo Hurtado y al periodista Diego Oquendo por no presentarse a comparecer sobre la vacunación contra el COVID-19 Las dos personas mencionadas fueron beneficiadas a través de un presunto tráfico de influencias durante la administración del Ministerio de Salud a cargo de Juan Carlos Ceballos informó Valeria Navarro Inmediatamente después de conocer que Guillermo Lazo es el presidente electo de Ecuador el riesgo país bajó más de 400 puntos de acuerdo a los indicadores de mercados internacionales de igual manera aumentó el precio de los bonos soberanos del Estado Todo indica que el triunfo de Guillermo Lazo en las elecciones presidenciales de Ecuador ha tranquilizado a los tenedores de bonos del Estado pues así reaccionaron los mercados internacionales por ejemplo los 3.7 mil millones en bonos del país con vencimiento en el año 2030 subieron 13 centavos de dólar a 73 centavos tan solo en las primeras operaciones de la Bolsa de Nueva York se trata del mayor salto de precios desde que fueron reestructurados durante el mandato del presidente Lenín Moreno para el economista Fidel Márquez estos movimientos simplemente se reducen en la palabra confianza significa que si ellos deciden vender el papel que tienen en sus manos actualmente la deuda ecuatoriana hoy en día van a estar en mejores condiciones de poderlo hacer por eso el riesgo país que se ubicaba en 1.169 puntos uno de los más altos de la región bajó a 719 puntos eso refleja que el nuevo financiamiento que pueda conseguir el Ecuador va a ser más barato nos abre la posibilidad de incluso a regresar al mercado de capitales mucho más pronto de lo que se había pensado que los mercados percibían que con lazo la economía puede estar mejor eso es lo que nos está diciendo ese análisis entonces tomando en consideración todos estos aspectos los analistas puntualizan que se va creando un ambiente positivo para la inversión y de esta manera cumplir con los objetivos de crear plazas de empleo porque si dicen no ese gobierno es bueno para la inversión ya sea financiero en la esfera real de la economía no me va a poner traba me va a facilitar el negocio pero insisten en que es solo el inicio que se debe continuar con una agenda de políticas responsables tareas no solo del ejecutivo sino también de los asambleístas y si se siguen haciendo las tareas el ecuador puede llegar a niveles similares a los de Colombia y Perú lo importante es que la sostenibilidad regrese a las finanzas públicas informó Adriana Peralta la sostenibilidad